Superstar Centenas de veces en los pantanos Hagan dos eco en su mierda Unos critican, otros etiquetan Pero nunca concuerdan Se inventan crónicas deslumbrantes Guionistas, imitantes Todo por ser aceptados Que pedantes Norma mexicana Si tu subes le da envidia Se tira, lo tiras Ya no exponen desidia Se obsesionan en bajarse Sin notar que está pasando Están perdiendo el tiempo Y ninguno está escalando Así que esmérate Demuestra que tu puedes creer En todo aquel rapper fiel Únete en el papel al decibel Súbele, concéntrate Y escríbeme, tú eres el ser Tu sueño es grande Así que ve por él Cuando te vas a apoyar Venga, ayuda a tus colegas Busca espacios Crea formas para que todos crezcan Toma el ego, destruyelo Inicia a fomentar la unión Ni es real ni vendido Solo exploto mi pasión, bro Solo exploto mi pasión, bro Así que fórmalo Escríbelo, fórjalo Vívelo, siéntelo Tu sueño, lógralo Así que defiéndelo Quierelo, ámalo Tu sueño, lógralo Tu sueño, lógralo Así que fórmalo Escríbelo, fórjalo Vívelo, siéntelo Tu sueño, lógralo Así que defiéndelo Quierelo, ámalo Tu sueño, lógralo Tu sueño, lógralo Habrá personas sin fe Te dirán que tú nunca podrás hacer algo Toma sus palabras Y quema las gritas muy fuerte Yo puedo lograrlo Perdidos exclamarán Que ya lo intentaron todo Todo no es todo Así que ve por más Solo que no te coma el oro No acojas el timón del barco Si no vas a naufragar No leas la primera letra Si el libro no acabarás No la mires a los ojos Si no la enamorarás Y nunca perdones Si no vas a olvidar A lo admisible no parecen topes Ya que estés de torpes Al costal de lo imposible Tú solo dale de golpes Almas humildes respetarán Almas sencillas adularán Almas corrompidas Cada que caigas se burlarán Una vez conseguido escala Que tus metas esperan Toma tu equipo de alfinismo Que las montañas se ascienden ahí fuera En camina contigo A toda la gente que amas Prosperen unidos Siéntanse vivos El éxito será su arma Así que, fórmalo, escríbelo, forjalo, vívelo, siéntelo Tu sueño, lógralo, así que defiéndelo, quierelo, ámalo Tu sueño, lógralo, tu sueño, lógralo Así que, fórmalo, escríbelo, forjalo, vívelo, siéntelo Tu sueño, lógralo, así que defiéndelo, quierelo, ámalo Tu sueño, lógralo, tu sueño, lógralo